Continúan los proyectos para brindar un mejor servicio de agua potable en la comunidad de Santiago Pimienta Cortés, se están realizando proyectos. La verdad es que son bendiciones de Dios que estos americanos ahora después de dos, tres años de análisis, sacaron en conclusión de que necesitamos la perforación de un pozo en la aldea Santiago para suplir a la aldea con más horas de agua. Y estamos perforando un pozo aproximadamente 160 pies con un costo de 158 mil que son donados totalmente por ellos. Es muy importante estos proyectos de agua potable. Ahora hablando de la comunidad de Santiago, están de feria, ¿cuál es la programación para el día de mañana, día especial dedicado a Santiago Apóstol? La verdad es que gracias, aprovecho la oportunidad para invitar a todos los vecinos del plan de San Manuel y de Vía Nueva a que vengan porque mañana tenemos la celebración, la gran celebración, la gran misa a las 9 de la mañana, una procesión que nos acompañará la banda de las 105 brigadas y van a haber un festejo durante todo el día. Vamos a reventar piñatas que tenemos con los empleados y todo el día va a ser un festejo. Y aclaro a la comunidad de Santiago que es una aclaratoria rápida que quiero hacer que con referente al pago de la plaza, en ningún momento la municipalidad se va a robar o ha robado dinero. El dinero se otorgó a la Iglesia Católica para la compra de algo que el Padre priorizó. Tenemos la solicitud, tenemos los cheques, así que aclaro porque nosotros somos incapaces. Esto más, traemos gestión de proyectos que no le cuestan a la MUNI, sino que solamente gestión internacional. Siempre en beneficio de la comunidad. Esto no es privatización, esto no es aumento del cobro, solamente es mejorar los servicios de agua potable al pueblo de Santiago. También conoceremos la opinión de ingenieros que vienen de los Estados Unidos para apoyar el proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable, realizando perforaciones de pozos. La idea es que les ofrecer más agua, porque no reciben agua continuamente ahora. La idea del proyecto es brindarles mejor conocimiento para el gasto de agua y saberla usar, y para que la comunidad pueda tener más agua. ¿Cómo conocieron la necesidad de estos proyectos acá, en esta comunidad? Bueno, hemos conocido con la comunidad y hablamos con ellos, con el Dr. Ugarte, y ellos nos han dicho esto. Bueno, ellos vinieron, hicieron una junta con ellos, y hablaron con el Dr. Ugarte, y el Dr. Ugarte les dio a conocer todos los problemas que habían con el sistema del agua. En Google Informe de Barrios en Cámara, Douglas Padilla, Villavision Noticias. Gracias. 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 Gracias.